¿Viste Barbie? Se fue a Hawái. Barbie Hawái tiene un nuevo parejo que se usa del modo que te guste más. Barbie Hawái tiene el pelo más largo, así vos la peinas. Y tiene el splash para pasear por el mar. Dale, vení con Barbie. Barbie Hawái es de Top Toys.